hola mis miedos sin llamar soy muy tony bienvenidos a los rascas bienvenidos al gran cleopatra este librito que bueno es nuevo de este año el futuro de 2024 pero bueno ya veremos qué tal se nota porque por ahora se nos ha ido más o menos si podría haber sido mucho mejor premio también hubiera sido peor pero bueno yo creo que mucho peor como no fuera pero me parece a mí que muy muy difícil así que bueno por ahora vamos a irlo cortando eso es vamos a ir mirando y veremos ya al final del vídeo al final del del libro cuánto dinero hemos ganado en total así que vamos allá por ahora vamos a ir cortando todo esto vamos a ver tú por aquí a un ladito eso es y venga vamos a eso tenemos momia flamenco escorpión egipcio y esfinge vamos a ver pues mira tenemos la momia con cinco gritos hemos empezado bien con cinco gritos la momia lo cual está fantástico vamos a ver si conseguimos algo más o lo mejor conseguimos otros cinco gritos quien sabe y quien sabe a lo mejor hay más de cinco euros pero bueno vamos a mirar por aquí obeliz con nada el buey que no tiene nada la serpiente con mil euros tampoco tiene nada el anillo con 50 euros que tampoco es nuestro después el camello el escorpión el egipcio con otros cinco gritos así que tenemos 10 euros atención tenemos 10 euritos y si tenemos 10 euros tenemos el egipcio y la momia vale así que puede haber más de uno no hay problema con eso no hay problema está bien está genial podemos conseguir 10 euros así que bien 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 hemos empezado bien hemos empezado con 10 euritos oye no está mal bueno vamos a por el siguiente tenemos camello barco obelisco columnas y oro bueno por ahora tenemos 10 euritos lo cual está fantástico escorpión momia mira esta momia también hubiera estado bien con 40 euritos pero bueno oye el tesoro el buey aunque yo el tesoro lo vemos de pirata yo sé que en el egipto hay mucho oro pero no sé igual la palabra tesoro con un cofre no habría sido lo ideal pero bueno da igual el papiro el flamenquito el escarabajo el egipcio la serpiente el abanico la esfinge y el sol pues nada amigos en este no tenemos nada este si lo podemos retirar ahí lo dejo yo para que lo veis pero tranquilamente y lo ponemos a un ladito vamos a por el siguiente a ver qué tal vamos allá venga la palmera el anillo la momia el barco y el papiro tenemos por aquí un buey un escorpión una esfinge y una serpiente vale no tenemos nada por aquí vamos a mirar los siguientes tenemos unos lingotes de oro un flamenco un flamenco que no tenemos el flamenco y tenía 10.000 euros ya podría ser flamenco un tesoro un faraón no tengo una momia del faraón y tengo una esfinge en el faraón vaya tened cuidado porque a lo mejor con tanto cuando escribí cuando rascáis mucho igual se unos a dos pasos el obelisco después ponemos el sol que no tiene nada el egipcio el escarabajo y el camello nada madre mía y se supone que estos traen más que los demás pero yo veo que aquí pocos premios pues nada como ya veis no tenemos nada lo de aquí para que lo veáis si hay algún premio pues ya siempre los podéis decir por los comentarios venga otro más sabe el camello vamos a ver qué tal se nota el flamenco la esfinge todos son animales buey y obelisco pues caray prácticamente están los tres animales que hay aquí que por cierto hace tantos animales no veo un gato y los gatos eran muy eran sagrados en el antiguo egipto y bueno de ello mirarlo aquí a los lados o sea lo han puesto como de dibujo pero no lo han puesto dentro es curioso a ver la palmera el escorpión faraón un barco escarabajo anillo vamos vamos donde están todos donde están los premios obelisco mira el obelisco el obelisco el obelisco con cinco euritos tenemos cinco euritos en el obelisco bien bien ya pensaba yo que no me va a tocar ya pensaba yo que no me va a tocar nada pero mira cinco euritos en el obelisco que lo tenemos por aquí aquí está y lo demás pues no tiene nada que yo quiero vea así que nada por ahora vamos juntarlo con el otro premio vamos a por otro rasca más y recordar que llevamos dos rascas con premiados y llevamos pues otros dos rascas o tres creo que es sin premiar pero bueno ya eso ya es otra historia vamos a colocar bien el rasca aquí centradito para que se vea en la cámara tenemos egipto un egipcio un tesoro un camello un obelisco y unas columnas oro serpiente un buey mira un buey una palmerita un escorpión un escarabajo que no tiene nada pensaba yo que ya tenía un escarabajo por aquí pero el camello que yo tenía el anillo la momia el sol la esfinge y no la tengo el abanico el faraón y el barco pues nada en este tampoco tenemos nada aquí lo dejo como siempre para que lo veáis así que es nada hoy he recordado una cosita recordar que estos premios el libro entero vale 150 euros y cada pre y los premios están por detrás de si por cada 6 millones de estos boletos hay dos premios de 500 mil euros 3 pp de 50 mil 10 de 10 mil 300 de 500 etcétera 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 lo importante yo me conformo con un de 100 que hay 3000 premios de 100 euros es poco sí pero bueno es que así han intentado meter como decir más premios de 10 euros y de 5 euros que de 50 pero bueno la verdad que no está nada mal vamos a por otro más vamos a por el último rasca del día de hoy a ver qué tal y a ver qué espero que saca un premio vamos 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 escorpio vamos a colocar los restos ahí está sol columnas flamenco y anillo para que tenemos la palmera el camello y yo tenía el flamenco yo dije casi digo tengo premio el barquito con 20 euros que no tiene nada los lingotes el abanico la serpiente el escarabajo que no tiene nada el tesoro el buey el buey de misclero que tampoco tiene la momia no tiene nada no, no tiene nada la momia tampoco el egipcio la esfinge y el obelisco pues nada amigos y amigas esta tampoco tiene nos vamos a quedar con estos dos rasquitas uno de 10 euros y otro de 5 podría haber sido mucho mejor podría haber sido mucho peor así que nada muchísimas gracias por verme dale un buen like suscribiros y nos vemos adiós